Música Amigos y amigas, por fin nos llegó el día de sacar la Uranium Ustedes saben, yo siempre viajo con la bici, voy a todas las grandes vueltas, a las clásicas y me la llevo Se nos había hecho tarde, no lo habíamos podido armar, falta de tiempo, de logística, un montón de cosas que pasan en el inicio de los nuevos proyectos como este Hoy aquí a mis espaldas ya tengo el Blockhouse, ya mucho cicloturista, mucho aficionado, mucho amateur subiéndola Nos vamos a darle ya un poquito, pero la verdad es que este mítico puerto, bueno es la séptima vez que se va a subir en el Giro de Italia El primero en ganar nada más ni nada menos fue Eddy Merckx, ni siquiera tenía 22 años Y ganaba aquí en este mítico puerto y el último ganador, Nairo Alexander Quintana, etapa 9 de 2017 Y hoy vamos a ver quién gana, la batalla está servida, es más, el terreno en realidad está servido para que haya muchísima batalla Me imagino que va a ser muy difícil controlarlo, pero un fuerte Ineos por ahora es el que ha tenido esa motivación de llevar a su Richard Carapaz, a su líder A un buen camino y hoy debería confirmarlo, esperemos, yo por ahora voy a ir a sufrir un rato Pero estoy muy feliz de ya tener la bicicleta aquí y nos vemos allá arriba, chau chau Bueno aquí empezaba la aventura, realmente la subida se hizo un poco más larga porque empezamos desde Rocamoriche Y de ahí hasta la base del blockhouse eran 5 kilómetros en pendiente constante al 4, al 4, al 5, al 5 Entonces llegué obviamente ya con las piernas desgastadas Y lo que van a ver durante todo el video es que yo me la paso parado en pedales y es porque no podía encontrar un ritmo Vivir esta experiencia arriba de tu bicicleta, sabiendo que atrás vienen los profesionales Tocando el pavimento, sintiendo la subida porque aparte de todo el blockhouse es una subida que es muy regular De hecho hablé con Landa al final y me decía que no había propuesto ningún movimiento ¿Por qué? Porque no es regular, entonces todo el tiempo te está cambiando la pendiente Pero definitivamente esto es absolutamente épico, o sea, vean estos paisajes que pagan definitivamente este viaje Que se los quiero mostrar porque los quiero compartir, quiero que de alguna manera se sientan conmigo Que están viviendo el Giro de Italia y esto es una de las grandes motivaciones por las que hago esto en bicicleta Porque sé que todos ustedes se la pasan arriba de una bicicleta Y este momento fue clave porque aquí recordé profundamente, me había visto la etapa ayer, la de Nairo Quintana a la noche Y aquí fue justamente donde Nairo Quintana atacaba y soltaba a sus rivales por primera vez en ese Giro de Italia Y se empezaba a ir, después vuelve a atacar y bueno, se corona en la mente Estas curvas en herradura muy, muy complicadas, el terreno hoy tenía una gravilla y un piso muy resbaloso Yo afortunadamente pues obviamente voy solo y no es mayor dificultad Pero ir en un pelotón a muchísima velocidad era una, o sea, realmente era una subida muy incómoda en todos los sentidos Esta parte hoy hacía una temperatura muy alta, 30, 35 grados Esta parte voy ante los corredores entrando al bosque un poco de fresco y vea que ahí fue que se igualaron las condiciones de todos Y definitivamente llegar a meta es una cosa indescriptible Uno dice para este tipo de cosas es que estamos haciendo este material, para que ustedes las vivan desde adentro Y me acompañen en este viaje, este es uno de los puertos más duros que hay en el ciclismo mundial sin ningún lugar a dudas Y así fue la subida que hicimos en la Uranium Bikes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!